Por esta razón no hubo agua, estamos sin luz y sin agua. Se inundó la escuela, ¿por qué? Porque la escuela en su momento estuvo mal hecha y está hecha en un pozo, entonces llueve y se inunda. Necesitamos esta bomba para que saque el agua cada vez que llueve. En el barrio, esta escuela está en Bacoflores, en el entrar del barrio Rivadavia, más adentro al barrio hubo un corte, algo explotó. Eso hizo que un cable se encende y que justo este cable es el que da la electricidad a la escuela y al jardín. En nuestra escuela asisten aproximadamente 800 nenas y nenes. Además, a la noche funciona la escuela nocturna, funciona orquestas escolares, funciona jornada extendida y al lado está el jardín donde van aproximadamente 200 nenas y nenes. No hemos tenido ningún tipo de... Nadie vino a ver qué pasaba, nos hemos contactado, la directora se contactó con el área primaria, con el área de infraestructura del ministerio, con el del sur, solo conseguimos números de reclamos y hace tres días que no tenemos clases. Hace tres días tenemos que ir a la mañana, a la escuela, salir a la puerta y decirle a las familias, a los nenes y a las nenas, no hay clases, no van a poder entrar, porque no tenemos luz, no tenemos agua y nadie viene a ver acá nada.